hoy vamos a hablar de cómo activar o manejar la plataforma de whatsapp web desde nuestra computadora entonces vamos a la internet entonces vamos a la internet escribimos whatsapp web en nuestro navegador automáticamente vamos a whatsapp web puntocom la primera opción que nos da el navegador esto me redirige a esta partecita esta opción de escanear un código de barras que debemos escanearlo desde la aplicación de nuestro celular entonces ingresamos a la aplicación de nuestro celular en la parte superior derecha hay tres punticos damos la opción y nos aparece en la tercera opción whatsapp web ingresamos y escaneamos el código una vez escaneado el código nos dirige las conversaciones a la aplicación se encuentra entonces ya la aplicación se encuentra habilitada para trabajarla desde la computadora esta aplicación es en línea hay aplicaciones que se pueden descargar a la computadora pero pues opcional si la gente no desea descargarla en su computadora entonces se trabaja desde la aplicación en línea por ejemplo acá se pueden hacer las actividades que normalmente hacemos desde nuestro celular como es a juntar videos o imágenes la cámara a juntar archivos entonces como para un ejemplo vamos a juntar un archivo entonces acá digamos que vamos a juntar el breve y le damos subir esta aplicación es una herramienta fácil rápida y nos sirve en llegar al caso esto necesitamos subir un archivo y no contamos con cable USB entonces al compartirlo desde nuestra computadora lo podemos descargar al computador sin necesidad de tenerlo si tenemos el archivo en el celular entonces es un beneficio para estudiantes para personas que manejan la aplicación y no se esto es realiza con fines de despiar o sin iniciar las conversaciones de algunos compañeros sino es con un fin de esto habilitar una plataforma óptima al llegar al caso de nuestro celular no se encuentre en óptimas condiciones para manejar la aplicación desde el celular muchas gracias esto fue todo por hoy gracias